¡Mmm! Son los riquísimos huevos Kaisi, el alimento más completo, sano y nutritivo. Huevos Kaisi, Kaisi, la mejor proteína de todos los días. Los más naturales y únicos. Huevos Kaisi, más de 60 años alimentando sanamente a la familia boliviana. No se deje engañar, exija el sello de garantía. El Alto, están listos para el mejor festival de Bolivia. Cumbia Fest, 1 de octubre, Arena Brandy. Cumbia King. 18, mirate. Me vas a extrañar cuando llegue la noche. Me vas a extrañar cuando te cuentes horas. Noa, noa. Noa, noa. Noa, noa. Marili, lechuga. Superlugado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! David Bickler, Survivor Frank Cosmo, Boston Wally Palmar, The Romantics Johnny Edwards, Foreigner Paul Shortino, Quiet Riot Alex Ligertwo, Santana David Evans, ACDC Grandes íconos del rock en Bolivia La Paz, 30 de septiembre Teatro al aire libre Santa Cruz, primero de octubre Sony Luma Arena Venta de entradas en Passline.com